No digas más que en estos días te has cansado ya de mí No digas más que nuestro amor ya no lo puede resistir Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón Tú te tienes que quedar, no me puedes olvidar No lo vienes, no lo vienes, no lo vienes, no lo vienes al mar ¿Qué más te da? Te lo impendigo, te agarrete un poco más Te debo robar y si al final no te compensa o ya te va Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho Corazón Corazón No te puedes olvidar No lo vienes, no lo vienes, no lo vienes, no lo vienes al mar 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 Pues sin tu cariño No lo vienes al mar No lo vienes al mar No lo vienes al mar Pues sin tu cariño No lo vienes al mar No lo vienes al mar No lo vienes al mar